Hola, yo soy Kailin y esto es IM Fácil y Rápido. En esta ocasión les voy a traer una receta súper deliciosa. Es esto que tengo aquí, es leche condensada casera, fácil y rápida. Así que si ustedes desean saber la preparación tan fácil y deliciosa de esta leche condensada, quédense en este video. A continuación, los ingredientes. Entonces los ingredientes a utilizar para esta deliciosa leche condensada son vamos a utilizar una cucharada de esencia de leche condensada. Eso es opcional pero me parece que queda mucho mejor, que queda mucho mejor cuando le agregamos la esencia. Entonces de la esencia de leche condensada pueden encontrar la líquida, vamos a utilizar una cucharada. También aquí tenemos una taza de leche, ¿sí? Una taza de leche o medio vaso como pueden ver acá. También tenemos azúcar. Yo estoy utilizando azúcar morena porque me parece que tiene, que tiene, le da un color o una textura muchísimo mejor a la leche condensada. Pero ustedes también pueden utilizar azúcar blanca. Del azúcar vamos a utilizar 200 gramos, pero si ustedes no tienen gramera, estos 200 gramos lo pueden medir por cucharadas. Entonces pueden utilizar 12 cucharadas. También vamos a utilizar leche en polvo, ¿sí? De la leche en polvo que a ustedes más les guste, la que les parezca más rica. De la leche en polvo también vamos a utilizar 200 gramos o en cucharadas, 16 cucharadas. Entonces quédense pendientes de esa receta porque es fácil y rápida. Entonces para comenzar la preparación vamos a agregar el azúcar a una olla. Y allí ponemos la leche. Yo utilizo una taza. Si ustedes quieren pueden utilizar menos. ¿Por qué? ¿Para qué es la leche? La leche va a ayudar a que la azúcar se disuelva. Agregamos la leche. La revolvemos. Y ahora vamos a ir al fogón de nuestra cocina porque la vamos a llevar un rato a cocinar. Muy bien, entonces ya estamos aquí en el fogón y le vamos a prender. ¿Para qué llevamos el azúcar al fogón? Bueno, vamos a llevar el azúcar al fogón para que se derrita un poco y no nos vaya a quedar grumosa nuestra leche condensada. Entonces la dejamos aquí aproximadamente unos 5 minutos. Y este azúcar se va a derretir junto con la leche. Bien, entonces como pueden ver ya se ha derretido el azúcar. ¿Sí? Pueden ser 5 minutos o ustedes ven, si se derrite antes de los 5 minutos, pues ya lo pueden dejar así. Entonces notamos que ya se ha derretido el azúcar y este es el punto. Le vamos a apagar la olla y vamos a dejar enfriar. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es el azúcar que se ha derretido con la leche. ¿Sí? Ya está fría, entonces en este momento vamos a ponerla en la licuadora. Como pueden ver, gracias al azúcar morena, ella torna un color como caramelo. El color característico de alguna leche condensada. Así que a mí me gusta por eso hacerla con azúcar morena. Entonces agregamos esto y vamos a poner a licuar. Entonces vamos a poner a licuar lo que fue el azúcar ya disuelta con la leche. Y poco a poco, mientras se está licuando, vamos a agregar la leche en polvo. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Muy bien, entonces ya que hemos licuado con la leche en polvo, vamos a agregar la esencia de leche condensada. Esta la pueden encontrar donde venden productos para helados o para panadería. Entonces vamos a agregarle una cucharada. Y vamos a terminar de licuar para que se integre muy bien la esencia con nuestra leche condensada. Muy bien, entonces de esta manera tan fácil hemos terminado nuestra leche condensada. Vamos a envasarla acá, o vamos a ponerla en este platico para que ustedes vean lo espesa y la textura tan bonita que queda. Miren lo espesita que está quedando, que quedó nuestra leche condensada. Muchísimo mejor que esas que venden por ahí, muy baratas, pero no tienen así este sabor tan delicioso. El sabor quedó súper rico. ¿Por qué? Porque le agregamos la esencia de leche condensada. Además, como les dije, el azúcar les dio un color muy bonito. Listo. Entonces, de esta manera tan fácil y rápida hemos terminado nuestra leche condensada. Como les dije antes, quedó súper buena, súper espesita. Miren cómo quedó. Ahorita les voy a hacer una toma un poquito más cerca para que ustedes se den cuenta lo buena que queda esta leche condensada. Así que si necesitan hacer sus mejores recetas que lleven leche condensada, ustedes la pueden preparar en casa fácil y rápido. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, déjame el like, un comentario también para que me digas desde dónde me ves. Y no olvides suscribirte en el botón rojo. Y algo muy importante, si actives las notificaciones en la campanita, en la opción todos. De esta manera podrás recibir todas las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. Espero que te haya gustado. Gracias.